Ana María Aldón ha aprovechado su comentario sobre la polémica entre Gloria Camila y Rocío Carrasco para desmarcar a Ortega Cano de la polémica. Ana María Aldón ha reaparecido hoy en Viva la Vida después de que se haya sabido que Gloria Camila habría tomado acciones legales contra Rocío Carrasco y la productora de En el nombre de Rocío para impedir que algunos de los documentos de Rocío Jurado vean la luz. La mujer de Ortega Cano siempre ha intentado mantenerse al margen de todo lo relacionado con la polémica familiar. Pero esta vez se ha comportado de forma diferente y se ha mojado sobre los pasos que estaría dando Gloria Camila y sobre en qué punto se encuentra su marido ante esta situación que ha levantado más ampollas y cabe. En un primer momento, Ana María Aldón ha intentado desmarcarse al asegurar que el de la posible demanda es un tema que ni ha hablado con Gloria Camila. Y ha querido proteger al máximo a su marido al comentar que con mi marido sí ha hablado, pero él no tiene nada que ver con eso, es un tema de su hija. Aunque, por otro lado, ha comentado que Ortega Cano apoya a su hija en todo. Pero ha reiterado que mi marido no ha hecho absolutamente nada. Incluso ha pedido a sus compañeros que dejad de meterlo a él a partir de ahí la colaboradora del programa presentado por Emma García, se ha mostrado muy empática con la hija de su marido y ha asegurado que si ella estuviese ante la emisión del documental de Rocío Carrasco, yo en su lugar haría lo mismo. Ana María Aldón ha defendido que Gloria Camila está en todo su derecho. Según la colaboradora, la única intención de la hermana de Rocío Carrasco con el paso legal tan llamativo que habría dado sería proteger unos documentos de su madre que, como hija legítima, tiene derecho a conocer antes de que se divulguen.